Yo me llamo Julia Aceituno Galán y viví en las barracas del Sumo Rostro desde el año 52 al 58. ¿Qué has sentido al entrar aquí y ver esto? Uy, no recuerdo. Ven así, pobrecita. Ya ves, hasta allí, hasta placas de cementerio hay, es que hay que ver. Pues esto, la miseria en persona. Esto para el pobre que lo vive, y yo lo he vivido, y más con 14 años, que ahora ya tengo 73, pero esto a lo que yo los comparezco, porque es una manera de vivir infrahumana.